Para tener como esa esperanza de poder hacer algo como profesional. ¿Qué pasó cuando ya usted tenía este producto en su mano, listo? ¿Cuál fue la reacción que sintió? ¿Quién fue la primera persona que tuvo el placer de compartir con usted esa dicha? No, cuando ya saqué el CD, pues no me parecía mentira. La alegría, sí me decía, pues porque es que no es fácil eso. No es fácil, en todos los aspectos no es fácil. En ningún aspecto es fácil, ni económico, ni apoyo artístico. Muy complicado, de la parte económica, todo, todo, todo. Pero gracias a Dios, bueno, lo pude sacar. Es una satisfacción que tengo muy grande. Y me sentí muy feliz, realizada, se puede decir. Y bueno, pues mi familia, las primeras personas en compartirlo. Y ya después empecé a ir a emisoras, a ir a pueblos. ¿Puedo dar un agradecimiento? Claro que sí. Doy los agradecimientos muy especiales a Carlos Isaza, el director de la emisora de Don Matías. Allí en este pueblo he tenido mucha acogida, son muy queridos conmigo. Y me invitan mucho a las fiestas, a entrevistas en el canal, a entrevistas en la emisora. Y con ellos estoy muy agradecido porque he tenido mucha acogida y son muy amables conmigo. Lo que hablamos ahora, el de por sí nosotros somos como muy tradicionalistas, pero es que tampoco hay otro tipo de ayuda que es el de nosotros los medios. Cuando las puertas se abren únicamente para los ya reconocidos, pues se hace mucho más difícil para la persona que está empezando también. Entonces eso es de parte y parte en la que la gente, porque cuando el oyente conoce un producto bueno, seguro que lo va eligiendo también así no sea muy conocida la persona. Pero es que también, así como ese personaje que usted acaba de mencionar, sería muy bueno que existiéramos más aquí. Es lo que tratamos de hacer en Frecuencia Estéreo, tratar de ayudarle al artista, porque es que no es nada fácil. Y cuando hay talento, pues con mayor razón hay que ayudarle. Desafortunadamente sí nos pasa eso, que somos más dados a ayudarle a los que ya, o ayudarle a los que ya no necesitan ayuda. En Medellín ha sido por empleo.